Sí, el ribeño es más potente. Ahora nos vamos a hacer la matación. Al principio hubo mucha tensión, ya luego me la ves a cómo los matábamos en la lava. Depende de que sea raro para ti. Ah, entonces sí es raro. Ah no manches, a ver déjame quitarlo del toto. ¿Y ahora? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves?